¿Traiciones, nuevas polémicas y amistades acabadas? Una vez más, internet habla sobre el cuerpo de una celebridad. ¿Tienes que considerarme saludable, pero en realidad no era mi saludable? Nadie debería opinar sobre cuerpos ajenos. Ariana Grande rompe el silencio y revela algo horrible, por lo cual ha estado pasando. Los participantes, la verdad es que la respuesta fue muy rápida. Sí, bueno, amigos, con Auron más de lo mismo. Y entiendo además la decisión de él. ¿Juan Guarnizo y AuronPlay cortan relaciones? ¿Qué dijeron los streamers y por qué los fanáticos creen que es el fin? Mi fama es muy fea. Yo a Tengri sí lo quise como un hermanito. O solamente fue marketing, reproducciones. J.H. de la Cruz decide exponer a The Grefg. ¿Se siente traicionado? Mientras que Wes Colidalas reviven la pelea. Polémica a las gordas con Pelayo, que sinceramente me parece de vergüenza. En este comentario clasista. Hay influencers que siguen jugando con el trabajo de otras personas. Influencer cancelado por intentar quitarle el trabajo a una seguidora. ¿Qué tiene que ver el show de esta reinota con el derecho a la cultura? Rosalía está a punto de tener el concierto más importante de su carrera. Un concierto gratis de Rosalía en México está generando una división en las redes. Hoy en Noticias que me molestan, Millie Bobby Brown is now engaged. Ha sido anunciada la propia actriz que se hizo mundial. Y con tan solo 19 años de edad, esta actriz de Hollywood anuncia que se va a casar. Buenas gente, ¿cómo están? Feliz martes o miércoles de noticias. Siempre tengo un problema con eso. Como ustedes saben, mi nombre es Candrés Peredo y en este canal vemos todo lo que está pasando en las redes sociales. En esta oportunidad quería invitarlos a que me sigan en el canal secundario. Ya, por fin, en abril vamos a llegar a los 100 mil. Tarde pero seguro. No olviden también suscribirse a este y activar la campana de notificación con todas las notificaciones. De esa manera YouTube les va a avisar tras que suba un nuevo video y no sé por qué últimamente es de madrugada. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. Una vez más, internet habla sobre el cuerpo de una celebridad. Y en el punto de vista de mi vida, cuando miré la manera que tú consideras mi salud, pero en realidad no era mi salud. Luego de que polémicas fotografías se hayan viralizado en las redes sociales, la cantante Ariana Grande decide romper el silencio y retomar las redes. ¿Qué fue lo que dijo y por qué ahora su nombre es de las principales tendencias del mundo? ¿Qué tipo de cuerpo tiene Ariana Grande? Nadie debería opinar sobre cuerpos ajenos. Chicos, actualmente la prensa tradicional está haciendo una fuerte cobertura de este tema. Les voy a poner diversas notas de prensa y de igual manera videos, pero algunos de ellos van a ser en inglés porque acaba de suceder. Todo empieza por este video que acaba de subir la cantante hace tan solo horas y como pueden observar ya está alcanzando las 10 millones de reproducciones. Creo que deberíamos ser gentiles y menos confortables comentando en los cuerpos de la gente. No importa lo que. Si piensas que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, big o small, this, that, sexy, no sexy, no, no, no deberíamos, no deberíamos trabajar en no hacer eso tanto. Ella empieza diciendo, he visto lo que dicen las redes sociales y he visto como muchos de ustedes se encuentran preocupados por mi cuerpo. Y acá quiero hacer un pequeño paréntesis para que puedan entender mejor la noticia. Lo que sucede es que Ariana Grande se ha tomado una pausa de la música ya que ella está grabando una película. A lo largo de los últimos días han comenzado a filtrarse fotografías en el set de grabación de dicha película y al mismo tiempo hemos visto a Ariana en diversos eventos en la ciudad de Nueva York. Los fanáticos se preocuparon demasiado ya que la mayoría de los titulares decía ¿Qué sucede con Ariana Grande? ¿Por qué está tan flaca? En estos días en diferentes redes sociales se pudo ver a gente comparando el cuerpo de Ariana Grande de cómo lucía antes a hoy, diciendo cosas como que antes se veía mejor. En este video que ella acaba de subir a la plataforma nos dice Creo que deberíamos ser más conscientes y más cuidadosos a la hora de comentar acerca del aspecto físico de otras personas. Ella reconoce que muchísimos de estos comentarios nacen desde el amor, seguidores o que se encuentran preocupados o que quieren entender un poco mejor el cuerpo de Ariana Grande. Ella sabe que no todas las personas son malas, pero ella recalca que no sabemos cómo las otras personas, o de las cuales nosotros comentamos, se pueden tomar estas palabras. Y para mí el punto más importante y por el cual quería también tocar esta noticia. Ariana Grande nos dice Ustedes están comparando una anterior versión de mi cuerpo con la nueva y creen, erróneamente, que la anterior estaba mejor. Así como lo escuchas, Ariana Grande pidió que la gente dejara de hablar de cuerpos ajenos, incluyendo el de ella. Pero cuenta que últimamente la gente le ha estado comparando mucho a cómo era su cuerpo antes y que lucía mucho más saludable en ese entonces. Recordemos que había recibido muchos comentarios recientemente diciendo que se veía enferma. Acá hace una fuerte confesión, ese cuerpo del cual ustedes están hablando y de hecho lo están aplaudiendo, fue una de las peores versiones en las cuales he tenido y de las cuales he sido lo menos saludable posible. Si bien para muchos ella tenía un mejor semblante o aspecto, la cantante dice He estado tomando tantos antidepresivos y encima consumiendo alcohol para poder no pensar en los problemas que descuidé mucho mi cuerpo y ahora estoy en la mejor versión que he podido estar. Ariana es bastante bajita, pero lo que es más importante es que lo parece. Es decir, se ve menuda. Tiene una figura que es estrecha y que es pequeña. Y tiene un cuerpo, pues esto, en general bastante menudo y compacto. Se apresiona además en ella una juxtaposición, yin-yang. La razón por la cual ella está decidiendo hacer público esto es para generar conversación y quizás sacar cosas positivas de este tema. Como pueden observar en los comentarios del TikTok, muchísimas celebridades, influencers, fanáticos de todas partes del mundo y en todos los idiomas están aplaudiendo a Ariana Grande por alzar la voz. Quiero recalcarles también, chicos, a lo largo de este video he estado utilizando material extra de personas que han hecho videos sobre el cuerpo de Ariana Grande. Como bien dice Ariana, muchos de estos videos no vienen desde el hate o desde el odio. Quizás son personas que lo hacían con muchísimo amor porque son fanáticos de la cantante. Así que no fomentemos el odio, simplemente visibilicemos un poco más este hecho. Y este es el motivo por el cual Ariana Grande es tendencia. Como siempre y con muchísimo respeto, quiero preguntarles, ¿ustedes qué opinan? Los participantes, la verdad es que la respuesta fue muy rápida. Sí, bueno, amigos, con Auron más de lo mismo. Una vieja polémica vuelve a apoderarse de las tendencias. ¿Juan Guarnizo y Auron Play oficialmente cortaron relaciones? ¿Qué fue lo que sucedió y por qué sus seguidores están sacando tantas especulaciones? Bueno, pues en pocas palabras tú tenías que ir y decirle, oye, quiero estar en tu serie. Porque la mayoría de gente, pues lo hizo de esa forma, ¿vale? Chicos, el tema de Juan Guarnizo y Auron Play nuevamente está dando mucho de qué hablar. En la red social Twitter el nombre de Juan era una de las principales tendencias. Sin embargo, en TikTok diversos fragmentos comenzaron a viralizarse y todo a raíz de un en vivo que él acababa de hacer. Antes de contarles todo, primero los pongo en contexto para que entiendan mejor qué es lo que sucede. Tengo que decir una cosa muy importante y es algo que les mencioné yo pues aquí en mi directo, pero pues yo sé que de esto opina todo el mundo. Yo se los declaro desde el día uno en un evento que no estaba pensado para que estuvieran todas las cabezas importantes de Twitch. Como pueden observar, inclusive la prensa tradicional estaba haciendo cobertura de esta noticia. Se trata de un nuevo evento online organizado por Juan Guarnizo titulado El Hoyo. De manera oficial va a empezar en tan solo horas, van a haber 60 participantes, la mayoría de ellos streamers muy reconocidos, como se los estoy dejando acá en la pantalla. Y los seguidores de ambos comenzaron a buscar el nombre de Auron Play, quien por cierto no estaba por ninguna parte. Y entiendo además la decisión de él, ¿sabes? Si yo sé eso, que me he visto ese clip y me ha aparecido tres veces en TikTok en las últimas dos semanas, yo creo que ustedes también lo tendrían que tener muy claro. Si te enseñan mucho, pues buscan donde no hay directamente. Ese es el problema. En cuestión de minutos las personas comenzaron a sacar especulaciones. ¿Será que Juan lo invitó y Auron no quiso? ¿Será que Juan simplemente lo ignoró? ¿No que la polémica ya había estado de lado y ellos habían hablado? Y bueno, las especulaciones crecían y crecían y por eso se volvieron tendencia. Pues eso, necesitaba una época de, estás tranquilo, de decir, mira, hoy quiero estar dos horas hablando, pues las estoy. Ahora, para recordarles un poquito el video anterior. De hecho, Auron Play había hablado de este tema, pero muchos no sabían a qué se refería. Cuando se le preguntó si participaría de torneos, de miniseries, de eventos de otros streamers, él dijo que en algunas ocasiones prefería alejarse. Y es más, en una parte él dice, muchas veces ni siquiera me invitan. Y es acá donde los seguidores de ambos comenzaron a preguntarle a Juan, ¿invitaste o no a Auron? A lo que él, al ver los comentarios, también decidió sincerarse y hablar del polémico tema que vuelve una y otra y otra vez. Además, yo creo que si yo hubiera invitado a Auron, no hubiera aceptado. Gente de su comunidad, creo que habrá escuchado de parte de él que no quiere participar en eventos con mucha gente. Que a lo mejor quiere participar en cosas con sus personas más cercanas. Si yo sé eso, sin estar metido las 24 horas en el canal de Auron, creo que ustedes también lo tienen que saber. Bueno, como ustedes escucharon, la primera parte él dice, Auron Play ha dicho a través de sus redes sociales que no quiere participar mucho de estos eventos. Y si bien Juan dijo que Auron solamente iba a estar con sus mejores amigos o los más cercanos, es aquí donde los seguidores le dejaron en los comentarios, no que tú eras uno de ellos. O sea, pero ahora por ejemplo con Juan Guarencio, yo tengo una teoría de que lo están haciendo a propósito. De que a lo mejor en algún stream nada más de repente van a aparecer esos dos y van a decir, ah, pues es para demostrarles que no tenemos nada y pues ya sí, no. Y o sea, están causando hype. Y bueno, la segunda parte del comunicado, por así decirlo, o del en vivo, fue una especie de regaño para muchos. Ojo, eso es lo que están dejando en los comentarios. Donde Juan pide que por favor ya dejen este tema atrás, que dejen de hostigarlo comentando una y otra y otra vez. Que él, al igual que todos, ha visto los fragmentos de videos que se están viralizando por todo TikTok. J.H. tuvo una polémica y dijo algo que no le gustó a mucha gente. Me podría poner aquí a hablar de ese tema, pero la verdad es que tengo cero conocimiento del tema. Y mucha gente dio por hecho que J.H. no estaba invitado al hoyo por esta funa. Yo les puedo decir que no, amigos. Les puedo confirmar que J.H. jamás ha estado contemplado en el hoyo. Ahora, entendiendo este nuevo en vivo y escuchando lo que nos dijo Juan, recordamos un poco lo que dijo Auron. Que él ya no quería pertenecer a una comunidad donde al parecer es bastante tóxica o quizás muy falsa. Es aquí donde muchas personas sacan sus deducciones. Y dicen, ¿será que en realidad Auron estaba hablando indirectamente de lo que estaba sucediendo con Juan? Pero es que no quiero. Yo venía de una época de estar en muchas series, todo muy caótico, no tenía ni tiempo de hablar con vosotros. Era abrir stream, entrar en tortilla, cuatro horas, irme. Al día siguiente lo mismo. Solamente quería explicarles para que ustedes entiendan un poco mejor. Y ya entendiendo todo, ustedes, ¿qué opinan? ¿Sienten que este tema va a llegar a su fin? ¿Que ellos van a solucionar los problemas? Si es que de casualidad no hay nada que solucionar y en realidad es el internet sacando todo de contexto, ahí voy a ver sus teorías. Mi fama es muy fea. Yo a Tengri sí lo quise como un hermanito. Fuertes actualizaciones en el mundo de los streamers. JH de la Cruz expone a The Grefg la fama y todo el mundo de Twitch que supuestamente lo utilizó. Mientras que Wescol hace una nueva denuncia en contra de Dallas Review. JH expone a Grefg. Desde que yo aparecí en las redes sociales, la gente siempre me ha criticado y me ha tirado. Eso sí es una realidad. Entonces yo ya estoy enseñando a que aparezcan influenciadores o gente así que quiera hablar. Lástima. Chicos, el nombre de JH de la Cruz está siendo de los más comentados dentro de YouTube. Este streamer que ganó una fama abrupta en el lapso de las últimas semanas, al parecer se ha estado dando cuenta que muchas personas, en especial otros streamers, lo han utilizado por fama o vistas. En una nueva transmisión en vivo, él decide sincerarse con sus seguidores. Y revela que The Grefg, quien para él era como su hermano, ahora ya no le dirige ni la palabra. No necesito hacerles recuerdo de todas las polémicas en las cuales se ha visto envuelto JH de la Cruz. Una de las más grandes, la funa con Dallas, el hecho de cobrar por fotografías, videos o autógrafos a sus seguidores, han hecho que este personaje poco a poco pierda su fama en las redes. Hijo de Dios, pero por qué sigo viviendo, qué vida tan dura, qué vida tan fea, tan aburrida. Mi fama no es 100% apoyo, en serio, mi fama no siento que la gente me apoye. La gente solo siempre viene a insultarme o a reírse de mí o a sacar click. O a veces la gente solo viene a hacer dinero con mi nombre, ¿sí ves? Él se ha dado cuenta de todo esto, no solamente con el número de espectadores que tiene por en vivo, que como nos dijo Auron en el anterior video, también los de JH de la Cruz han ido cayendo. Sino que tampoco lo están invitando a eventos o a series que ellos organizan, como es el caso de Juan Guarnizo. Y vuelvo y pienso, ¿qué es lo más duro? No sé, si el tomarme yo las cosas tan en serio, el pensar que todo fue una verdad o solamente fue marketing, reproducciones, sin importar que yo soy un ser humano y tengo sentimientos. No sé, no sé, no sé, no entiendo. Me cuesta, me cuesta entender. Eso duele, eso duele. Eso me lastima, muchachos, mucho. Muchos creadores de contenidos de noticias, en especial en España, han estado haciendo cobertura de este tema. JH de la Cruz dice, no saben lo que duele la fama, solamente Dios entiende esto. Un tópico del cual también Auron habló hace poco. ¿Será que el precio de la fama en todo el mundo de las transmisiones en vivo es más caro, por así decirlo, del que imaginamos? Y Dalas, por eso fue lo peor que me... Le estaba escribiendo a mis exnovias, preguntándole cómo las trataba yo. O sea, le escribió a Valeria. El man le escribió a Valeria, preguntándole que si yo le había sido infiel en alguna vez y que le contara mi vida privada. Y también gente a manera de actualización, una especie de bono 2x1, lo que acaba de subir el streamer Weskol. Él hace poco tuvo un debate con Dalas Review con respecto a las cancelaciones y las funadas que ha tenido Weskol. Más que nada por los comentarios homofóbicos que hizo también en un directo. Ahora Weskol revela que Dalas inclusive se ha puesto en contacto con exnovias o personas cercanas a este streamer con tal de sacar información que pudieran llegar a cancelarlo. Obviamente Valeria le dijo que no, que yo nunca le fui infiel, que yo siempre he sido un buen hombre, lo que sea. Y el man preguntando, preguntando de chismoso cuando Valeria lo dejó en visto. Perro, eso fue lo peor que yo llegué a ver en mi vida. Desde ahí, ¿sabe qué yo dije? Yo dije, huevón, empezó a insultar a Valeria porque Valeria no le quiso contar. ¿Vos puedes creer qué persona tan rayada puede ser esa, huevón? O sea, se me pone hasta los pelos de punta contándole esta... Weskol dice, si yo creía que era una mala persona, soy una buena persona al lado de Dalas Review. Al parecer todas estas personas a las cuales Dalas contactó no han querido brindarle información sobre Weskol a Dalas. Y él dice, ¿hasta qué punto una persona puede llegar con tal de generar daño? ¿Será que esto va a hacer que Dalas le responda? Cuando Valeria me mostró los mensajes de ese man, escribiéndole a ella y que ella no le respondió. Papi le empezó a decir, busca fama, interesada, arrastrada. Pero le dijo de todo, a lo bien, de todo. Cuando Valeria subo conmigo es de que yo no tengo nada. Dalas decidió contestarle en la red social Twitter, se los dejo en la pantalla. Le escribo por privado a una exnovia, paréntesis, otras me escribieron ellas solitas. Porque tú dijiste que le dejaste de hablar cuando ella te dijo que su youtuber favorito era yo. Continúa diciendo, ya acepta tu terrible humillación que yo no hice nada público y tú andas desesperado intentando fingir que hice algo grave. Solamente por hablar con una exnovia tuya a la cual tú trataste mal. También Dalas acaba de revelar que está preparando un nuevo video y que va a ser muy fuerte. No sabemos bien el tema, pero eso se los dejo para la siguiente noticia. Polémica de las gordas con Pelayo, que sinceramente me parece de vergüenza. En este comentario clasista un poco así como desubicado total. Un influencer intentó abusar de su poder y ahora está siendo cancelado en las redes sociales. ¿Quién es Pelayo Díaz? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Y por qué ahora todo TikTok se le vino en contra? Es alucinante cómo hay influencers que siguen jugando con el trabajo de otras personas. Chicos, en la pantalla les voy a dejar los diversos titulares, ya que esta noticia ha llamado muchísimo la atención en España, a tal punto que se ha apoderado de las principales tendencias. Si bien todo empezaba en dicho país, poco a poco fue cobrando tendencia en la red social TikTok y ahora en Latinoamérica muchos critican la actitud y al mismo tiempo recuerdan que influencers hispanohablantes han hecho exactamente lo mismo. Pero primero les explico quién es Pelayo Díaz. Pelayo cuelga en su Instagram que esta foto, la que tenéis aquí detrás, es la que durante la semana ha tenido más éxito, ha sido más reenviada, tal, tal. Bueno, hasta aquí perfecto. Y una chica simplemente le pone no. Aquí les voy a dejar tanto su cuenta de Instagram como la de TikTok. Como pueden observar en Instagram tiene casi un millón de seguidores, en TikTok está pasando los 200 mil. Y aparentemente él es un estilista, bloguero y diseñador de modas. Todo el escándalo se desató cuando este usuario decidió compartir la última publicación del bloguero y simplemente puso la palabra no. Literal es todo lo que puso, dando a entender quizás que el look no iba. No veo nada malo que una persona que se dedica al mundo de la moda se pueda decir si te gusta o no este look, porque nadie está atacando a tu persona ni a tu forma de ser. Simplemente puso un no, como opinando de un look que tú también habías compartido. Él se molestó tanto que decidió exponerle en las redes sociales. Más aún, cuando investigó quién era la usuaria, se dio cuenta que era la community manager de Stradivarius, una marca de ropa. Todavía él sigue publicando una serie de Instagram stories donde dice no puedo creer que eres la community manager de Stradivarius. Subía fotografías de la joven a su perfil y decía mañana estarás buscando trabajo. Bueno, sube el perfil de la chica y pone y tú llevas las redes de Stradivarius muy profesional, metiendo la vida laboral de esta chica con su vida personal. Pero no contento con esto, publica su perfil de LinkedIn, una cuenta de un millón de seguidores y que sabemos cómo se lo puede tomar la marca donde trabaja. Y pone LOL en plan humillándola. Y fue aquí donde intentó literal acabarla. Los usuarios, sin embargo, lo tomaron de otra manera. ¿Cómo puede ser que un influencer que tiene toda una comunidad e inclusive seguidores en las redes sociales utilice toda su, y valga la redundancia, influencia para acabar con una chica? Él trataba de defenderse, decía que no podía creer como una persona que todavía está en la industria de la moda y trabaja para una empresa tan grande como Stradivarius esté hablando mal de él en las redes, siendo que ella literal solo puso no. Si no sabes lo que es San Barzo, entonces deberías estar currando, no odiando. Besitos. ¿Se puede ser más top que Pelayo? ¿Y tú qué sabes si esa chica sabe lo que es San Barzo, no? Pero ¿y tú qué sabes? ¿Tú Pelayo a San Barzo con quién fuiste la primera vez? Y bueno, arremetió diciendo ahora voy a exponer a los bullies que hay en la industria de la moda y espero como tu jefe o jefa vea cómo manejas tus redes, porque si así te llevas el tema personal, no me quiero imaginar cómo llevas las redes, en este caso de la empresa Stradivarius. Los usuarios furiosos defendieron a la chica, viralizaron la noticia, la prensa tradicional está haciendo cobertura, todo lo que él imaginó que iba a suceder, bueno, pasó todo lo contrario. Básicamente tú no puedes pedir esto como influencer, es verdad que el odio está fatal, que debería estar más regulado, que yo estoy súper en contra de lo que ha hecho esta chica, pero es verdad que se lo ha puesto no, es decir, tú tienes también derecho de expresar y opinar. Es como cuando yo doy mi opinión sobre el tema de Ana Obregón, no lo di desde el odio. Las personas están dejando de seguir al influencer, él ha limitado los comentarios en sus publicaciones de las redes y ahora los usuarios hacen videos exponiéndolo y dicen estamos en una nueva época donde estos pseudo influencers no van a usar su poder para acabar a alguien y mucho menos quitarle su trabajo. Esas eran las dos versiones, de las personas que lo están cancelando y lo que él dijo. Luego de entender mejor ustedes qué piensan. ¿Qué tiene que ver el show de esta reinota con el derecho a la cultura? Rosalía está a punto de tener el concierto más importante de su carrera. Un anuncio que para muchos era felicidad, está indignando a otro grupo de usuarios. ¿Qué está pasando con el concierto gratuito que Rosalía va a dar en la Ciudad de México y por qué ha dividido opiniones políticas? México, nos vemos el 28 de abril para el Zócalo, que voy a estar actuando. Chicos, esta ha sido una de las noticias que más ha llamado la atención, no solamente en México, sino en Latinoamérica. Les estoy dejando en la pantalla diversas noticias y fue la mismísima Rosalía quien confirmó esto a través de sus Instagram Stories. No es la primera vez que en México se dan conciertos gratuitos de artistas internacionales, algo que obviamente ha llamado muchísimo la atención de todo el Internet. Sí, es real, Rosalía viene a dar un concierto gratuito a la Ciudad de México en el Zócalo el próximo 28 de abril. Y miren que ni se sorprendan porque de las ganas del presidente hubieran conseguido a Bad Bunny. En esta oportunidad es la Moto Mami Rosalía. Su nombre es la tendencia número uno actualmente en México y de igual manera es tendencia al Zócalo, el lugar donde va a ser el concierto. Fue la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer también esta noticia. Y si bien el anuncio puso muy feliz a muchísimos usuarios, a otros los indignó. anuncian que Rosalía viene a la Ciudad de México. ¿Sabemos cuánto cuesta? Si el concierto lo dan a Estados Unidos, el precio va de 400 mil a 800 mil dólares, o sea, aproximadamente 10 millones de pesos. Eso estando allá. Si es internacional, el show puede costar el doble. ¿Qué es lo que sucede? Para un grupo de usuarios, todo lo que están haciendo ahorita por parte del gobierno sería una especie de propaganda política. Este grupo dice que el dinero destinado en Rosalía pudiera ser destinado, por ejemplo, en otras cosas que son más necesarias. Solamente para citarles un ejemplo, el expresidente Vicente Fox dijo no tienen dinero para comprar vacunas, no tienen dinero para arreglar el metro, no tienen dinero para tratamientos contra el cáncer, pero sí para la Rosalía en el Zócalo. No es totalmente gratuito porque se le pagó al artista. Y la segunda relacionada a que lo que se le pagó a Rosalía se debe haber utilizado a otro tipo de servicios que tenemos en la Ciudad de México que no están tan bien, como el metro y el servicio de salud. Y tenemos la otra postura, por ejemplo, lo que dice el gobierno, en este caso la Secretaría de Cultura. Hay muchas personas que no tienen el poder adquisitivo para comprar un boleto para asistir a estos conciertos de talla internacional. Ustedes saben que los festivales pueden llegar a ser caros y con todos los dramas y polémicas que tiene, por ejemplo, Ticketmaster, dichos boletos pueden llegar a costar miles de dólares. Consideran importante que también las artes, en este caso la música, puedan ser gratuitas para la población. Es que no hay peritos, no hay abogadas, no hay suficiente policía porque no hay dinero, no hay psicólogas, no podemos reparar el daño, no podemos poner medidas de protección porque no nos alcanza. Ni hablemos de la crisis del agua, de que todos los días explote el metro, siendo el principal transporte para las y los capitalinos. Ellos recalcan que de igual manera hay un presupuesto para velar por la salud, por las obras públicas o bueno, las denuncias que hace la otra parte y reconocen que muchos de estos artistas cortan sus presupuestos a sabiendas que van a ser conciertos gratuitos. Podríamos concluir que Rosalía en serio no va a cobrar este concierto y más bien lo único que va a poner el gobierno pues es toda la escenografía y la capacidad de que se haga en el Zócalo, que igual es un buen baro, dinerito que tal vez la Ciudad de México lo podría utilizar, no sé, en el mantenimiento del metro. Especialmente en Twitter hay muchos usuarios subiendo videos, dos caras de la misma moneda y al mismo tiempo de la política. Se espera que este concierto bata un récord en asistencia, así que va a estar interesante. Yo quiero preguntarles chicos, ¿ustedes qué opinan de este tipo de conciertos gratuitos? El mismísimo presidente de México dijo que inclusive estaban considerando a Bad Bunny o a Blackpink para un futuro. Estuviera súper loco ver eso. Oye, noticias que me molestan, Millie Bobby Brown is now engaged. Millie Bobby Brown se casa. Una reconocida actriz de Hollywood con tan solo 19 años de edad acaba de anunciar su compromiso. En las redes sociales comienzan a crecer las opiniones divididas por este anuncio. Veamos de qué se trata. Ha sido anunciada la propia actriz que se hizo mundialmente famosa por su papel como Eleven en Stranger Things. Chicos, este es el artículo más leído en Estados Unidos, México y diversos países de Latinoamérica. Como pueden observar, los diversos medios de comunicación estaban reportando del compromiso de Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown saltó a la fama gracias a la serie Stranger Things. Estoy seguro que ustedes la ubicarán como Eleven o la número 11. Ella actualmente tiene 19 años de edad y tiene una relación con Jake Bon Jovi. Él es el hijo del reconocido cantante John Bon Jovi y tiene 20 años de edad. La estrella de 19 años Millie Bobby Brown y su novio Jake Bon Jovi decidieron casarse tras tres años de relación. Por medio de una fotografía blanco y negro, la feliz pareja apareció abrazada y con amplias sonrisas. La pareja había oficializado su relación en marzo del año pasado y el día de hoy Millie Bobby Brown tomó su cuenta de Instagram quien por cierto tiene casi 70 millones de seguidores y subió esta fotografía cuya descripción dice lo siguiente A pesar de que las redes están llenando de mensajes de apoyo también ha sorprendido a mucha gente la edad de ambos pues Brown tiene 19 años y Bon Jovi 20. Como pueden ver en los comentarios muchísimas celebridades influencers inclusive la cuenta oficial de Instagram estaba felicitando a la actriz miembros del elenco de Stranger Things le están deseando todo lo mejor y si bien gran parte del internet estaba muy feliz por este anuncio hay muchos usuarios que volvieron tendencia a su nombre y dicen que esta relación no va a durar mucho Se nos casa la once Si es amigos Millie Bobby Brown encontró el amor Ahora está comprometida para los que no sepan inglés Pero esta chica no tiene como 15 años todavía ¿Me estás diciendo que esta chica no se va a casar con Finn Wolfhardt? Acá quiero recalcar no soy yo el que lo dice sino algunas personas en el internet y por qué se está generando este debate Consideran que ellos son muy jóvenes como para estar pensando en el matrimonio y que a ambos les falta mucho por vivir Hay quienes dicen que una relación de 2 o 3 años no es suficiente como para casarse y hay quienes creen que sí Con esta imagen el hijo menor de Bon Jovi de 20 años y Bobby Brown de 19 confirmaron que suman 3 años de relación y que se habían comprometido Podemos decir que en este caso el dinero o el trabajo no es problema ya que ambos han empezado a trabajar desde que prácticamente eran adolescentes Como les decía el anuncio se ha vuelto el artículo más leído en Google el día de hoy y yo quiero preguntarles ¿Ustedes qué opinan de esto? En lo personal yo creo que si ellos son felices tienen una relación que lleva años y encima tienen el capital económico ¿Por qué no? Chicos ya casi mitad de la semana y las noticias estuvieron a full Quería agradecerles a todos por los lindos comentarios en el anterior video como les decía era el cumpleaños de mi mamá en mis historias de Instagram le subí un poquito de la sorpresa que le hice y el día de hoy es el cumpleaños de Ronald mi editor mira Ronald te dejo acá para que abiertamente pongas alguna red social en la cual querás que te sigan por favor vayan a apoyar a Ronald eso sí es mi editor no de ustedes así que no me lo roben muchísimas felicidades Ronald depende de él si va a haber videos el día miércoles así que por favor comenten acá abajito Ronald ya pues también editemos en tu cumpleaños pero bueno chicos voy a estar planeando un video para el canal secundario no se olviden de seguirme por allá conmigo hasta el siguiente video se me cuiden y se me lavan las manos nos vemos